¡Suscríbete al canal! Para cerrar la temporada número 100 de la NFL contra los halcones marinos de Seattle El jugador más valioso de la Faithful en México y muchas cosas más Así que comenzamos ¡Como Niners! No sé realmente qué decir de este juego Una montaña rusa de emociones y reacciones durante los cuatro cuartos Donde pasé del ¡No jodanme! ¿Qué les pasa? Por el ¡No jodanme! ¡Así se juega! Y de ahí al ¡Vamos chica madre! ¡No podemos perder este carajo! Hasta llegar al ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué se complican así? Y es que al final ganamos gracias a que a Jimmy se le metió el espíritu de Montana en el último drive Y conectó un par de terceras oportunidades larguísimas en las que yo juraba que nos iríamos a tiempo extra Y mis nervios estaban hechos pedazos La mesa quedó puesta para que Robbie Gold acabara con la angustia y los 49ers nos dieran la victoria que nos pone 12-3 Que momentáneamente nos regresa al liderato de la división y la conferencia Gracias a que los cardenales nos ayudaron venciendo a los Seahawks a domicilio Así que estamos a un juego Un solo juego de poder ser el número uno de la nacional Descansar una semana y recibir todos los playoffs en casa Este juego mis queridos amigos fue la última gran lección para San Francisco Y es que de aquí en adelante ya no hay margen de error La última semana será una batalla campal en donde nos jugaremos el todo o nada contra Seattle Y aunque sé muy bien que no es eliminación y que tenemos asegurado un lugar en playoffs Quien gane ese partido tendrá muchas más posibilidades de subsistir en la postemporada Pues para los Niners ganar es tener toda la localía y descansar merecidamente una semana De lo contrario es irse a meter a Philadelphia o Dallas o nuevamente Seattle en la ronda de comodines Y de ahí a cualquier opción que podría ser la tundra de Green Bay con Aaron Rodgers El manicomio llamado Super Dome en Nuevo Orleans con Drew Brees y compañía Donde ya sabemos cómo estuvo la última vez O uno de los estadios más ruidosos como lo es el Century Link King en Seattle, Washington En el divisional o en la final de la conferencia Sin descansar y viajando de costa a costa si es que queremos llegar lejos Y no me malentiendan, claro que creo que San Francisco puede con eso ir más Pero qué necesidad de complicarse las cosas cuando ganando un juego más Puedes facilitarte muchísimo la vida y de paso complicarle la existencia a el odiado rival en Seattle Así que es hora de aplicar todo lo aprendido en 16 largas semanas de esta temporada 2019-2020 Y dejarlo todo en el campo No guardarse nada para poderse recuperar dos semanas y esperar en casa el juego divisional Esta semana sin duda alguna mi MVP es el jugador defensivo del mes en la nacional Nuestro joven linebacker Fred Warner Un todoterreno que juega con una gran intensidad pero mucha inteligencia Que igual puede taclear a un corredor y defender a una ala cerrada o un receptor en situación de pase El líder de la defensa que se ha echado al equipo encima desde la lesión de Cubón Alexander Y que en este partido nos regaló un pick 6 y 11 tacleadas Así es señoras y señores, aplausos para Fred Warner Llegó el último juego de la temporada regular Y nada más y nada menos que la rivalidad más fuerte de los Niners en la última década Los Seattle Seahawks Los vamos a jugar todo Con esta victoria nos podemos llevar el primer lugar de la división El primer lugar de la conferencia Descansar una semana Y recibir todos los play-offs en casa Así que vamos a ver quiénes son en este momento Los salcones marinos de Seattle Último juego de la temporada regular Y se antojaba y anunciaba un gran partido desde el inicio de la misma Pero jamás nos imaginamos la magnitud e importancia que tendría el duelo final Para los 49ers con miras a los play-offs Semana 17 y nos enfrentaremos al más reciente rival de los gambosinos en la década Batallas épicas se hemos tenido con ellos en los últimos 10 años Y la rivalidad ha vuelto a renacer después de algún tiempo En esta ocasión enfrentaremos a unos salcones marinos que vienen de perder contra Arizona En uno de sus peores juegos de la temporada Donde por si fuera poco se les lesionó Chris Carson, su corredor estelar Y donde ni Carroll ni Wilson encontraron la forma de darle la vuelta a los cardenales Pierden 27 a 13 y hacen dudar a más de uno de sus posibilidades No solo para este encuentro, sino de cara a la postemporada Donde Wilson termina con 16 completos de 31 intentos para 169 yardas Un solo touchdown, un power rating de 78.6 y fue capturado 5 ocasiones Un ataque terrestre en donde 5 diferentes corredores no pudieron llegar a las 100 yardas Y donde los cardenales les corrieron 253 yardas nada más Las caras de Pete Carroll y compañía lo decían todo Saben que en este momento son vulnerables Pues se quedaron sin sus corredores titulares Se quedaron sin Josh Gordon por problemas de substancias Y un linero más por la misma razón A la defensa desaparecieron contra un débil ataque como Arizona Y están buscando respuestas inmediatas de cara al enfrentamiento del domingo Y una de esas es el regreso nada más y nada menos que del beast mode Marshawn Lynch Quien regresa del retiro para intentar ayudar a Seattle En un movimiento de desesperación ante lo que podría ser una catástrofe para el equipo Los halcones marinos son en este momento el segundo lugar de la división oeste de la conferencia nacional Y el quinto sembrado de la conferencia nacional Así que, con la séptima mejor ofensiva La tercera mejor por tierra Y la onceava mejor por aire Y intentarán contrarrestar el hecho de ser la defensiva 22 contra la corrida Enfrentando a la segunda mejor ofensiva corriendo de la NFL Los halcones marinos saldrán a jugar el todo por el todo el domingo Eso, ténganlo por seguro El video lo he titulado La batalla del siglo Y no, no es una exageración Pues es el partido estelar que cerrará la campaña regular número 100 de la NFL Una campaña por demás emotiva Pues representa un siglo de historia de la National Football League Y los encargados de ponerle el broche de oro Seremos nada más y nada menos que los 49ers y los Seahawks Este domingo 29 de diciembre del 2019 a las 7.30 pm Para San Francisco es coronar una de las mejores campañas de la franquicia Venciendo a Seattle a domicilio y coronarse en la división Dando un paso enorme hacia el objetivo Que es el sexto anillo de Super Bowl El próximo 2 de febrero del 2020 en Miami, Florida Para Seattle es recuperar la confianza Y volver a creer en ellos después de lo sucedido contra los Cardenales Consolidarse como uno de los mejores equipos de la última década Y mantener su dominio contra los gambosinos En la búsqueda de su segundo Lombardi Y su tercera aparición en Super Bowl en los últimos 10 años Un playoff adelantado que será por demás físico Pero también requerirá de muchísima concentración de los jugadores E inteligencia del staff de coacheo en ambos lados del campo Si yo fuera Robert Saleh No subestimaría el regreso de Marshawn Lynch Pues si bien es poco probable que esté en forma para jugar Tampoco puedes olvidar lo que es capaz de hacer dentro del campo Pues solo hay que recordar aquel 2013 Y darnos cuenta que el eje del ataque de aquel Seattle No era Wilson Siempre fue Marshawn Lynch Y si, han pasado muchos años Y con Oakland ya no fue lo mismo Pero subestimar a un jugador de esos Sería un grave error para cualquier defensiva Así como también olvidarte de los demás pensando solo en él Saleh deberá ser muy cuidadoso en cómo enfrentar a Wilson Y al modo bestia juntos nuevamente Pues es bien sabido que a nuestro coordinador defensivo No le gusta poner gente extra en la caja ¡Ojo con eso! A la ofensiva los 49 tienen una sola misión Correr, correr, correr Y después de eso, seguir corriendo Seattle se ha visto mal defendiendo la corrida Y los cardenales dieron muestra de eso El sistema Inside Zone con Mustard y Yujic Deberán ser un dolor de cabeza para la defensa de los hijos Y jugadas resbaladas con Brida y Samuel Ayudarán muchísimo a quitarle presión a Garópolo Y contrarrestar el ruido que será ensordecedor en el Centro League Field Seattle seguramente pondrá gente extra en la caja Y mandará constantemente cargas Pensando en que Jimmy G tenga problemas de comunicación Y cometa errores Pues la línea ofensiva de San Francisco Se ha visto muy pero muy mal en los últimos encuentros Con un Staley que ya se ve lento Un McClinchy que tiende a perderse en bloqueos de pase Y un Garland que está jugando para lo que le alcanza Ante la ausencia de Ridgewood Seattle será muy agresivo Buscarán ir por Garópolo desde temprano Y la única respuesta que encuentro ante eso son los pases pantalla Shanahan deberá recurrir a ellos desde el principio del juego Si es que Seattle no deja correr a los gambusinos Eso hará que los halcones marinos piensen dos veces antes de mandar una carga Otro factor a considerar es que esta vez los 49ers tendremos a George Kittle en el campo Cosa que no ocurrió en el encuentro anterior Y no veo quien lo pueda cubrir uno a uno Si es que piensan jugar en personal los de Seattle Pues su mejor linebacker que es Bobby Wagner Ha sido el que más yardas por pase ha permitido en la temporada en toda la liga Y esto aunado a que Sanders estará al 100% Hará que Shanahan tenga muchas más armas disponibles Para cualquier situación que muestre la defensa de los Seahawks Un juego que sacará chispas y que probablemente gane quien más hambre tenga Y quien más corazón y blanquillos ponga allí Así que dicho esto voy más que nunca con mis San Francisco 49ers Porque creo que corazón le sobra y Tanates mucho más Y sé que lo demostrarán el domingo San Francisco 35, Seattle 20 Déjenme ustedes su pronóstico en la caja de comentarios Victoria más que sufrida contra los carneros Donde la afición Niner lo vivió intensamente alrededor del país Les dejo algunas fotos de la Faithful en México Antes de los desmayos, paros cardíacos Y hospitalizaciones por presión alta después del partido No se olviden de etiquetar al canal en Facebook y Twitter O mandarme sus imágenes para compartirlas en esta su sección Niner Gracias por ver el video Y hasta aquí esta última emisión de Canal 49 en la temporada regular. Gracias por acompañarme hasta aquí, gracias por seguirse suscribiendo al canal. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, sigan invitando a más hermanos Niners a unirse. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les avise cada que subo nuevo contenido. Síganme en redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter e Instagram, ahí estamos más en contacto. Muy felices fiestas para todos, muy feliz fin de año, todos los mejores deseos de parte de Canal 49 para ustedes. Nos vemos el siguiente año seguramente en el Divisional porque vamos a terminar como el número uno de la Nacional. Vamos a apoyar a los 49 de San Francisco con todo en el cierre de la temporada número 100 contra los halcones marinos de Seara. Este domingo a las 7 y media de la noche. Nos vemos en la próxima, mucha buena vibra para todos y ya lo saben... ¡Go Niners!